de acuerdo a su director Jorge Gaviño, quien está en la línea de financiero Bloomberg. A él le vamos a preguntar sobre este tema, son 200 mil personas más todos los días. En promedio, cinco millones de personas diariamente ofrece el servicio del transporte naranja y precisamente ya está en la línea del financiero. Director Gaviño, ¿cómo está? Buenas tardes. Qué gusto saludarlo, Héctor, y también en el auditorio. Oiga, 200 mil personas más todos los días a los alrededor de cinco millones de personas. Y estamos hablando de que el promedio en día laborable tenemos, teníamos cinco millones y medio, ya promedio, y con de a partir del lunes pasado empezamos a tener una afluencia mayor, sobre todo la línea uno, dos y tres. Recibimos el primer día exactamente 120 mil personas adicionales al promedio que teníamos. Entonces, movilizamos ese día cinco millones seiscientos veinte mil personas aproximadamente. Entonces, evidentemente, sí, sí tenemos un impacto mayor, a diferencia de los otros impactos que habíamos tenido con el hoy nos circula, en donde los de las personas dejaban su vehículo, era en horarios distintos que no eran horarios pico, y ahora efectivamente con el tema del transporte concesionado, sí, sí nos pegó al horario pico, es decir, sí tuvimos una afluencia mayor en estas condiciones. Sobre el servicio, es más gente, no es una cifra menor, ¿qué es lo que pueden esperar estos doscientos mil adicionales, ingeniero Gaviño? Bueno, pues, poner más de nuestra parte, tenemos que hacerlo, tenemos que cuidar más que nuestros trenes no tengan fallas o tengan el menor número de fallas posible, tenemos que acortar el tiempo de espera en algunas líneas que se puede hacer, en la línea uno, por ejemplo, ya no podemos meter más trenes porque tenemos un espacio entre tren y tren de un minuto cincuenta y cinco segundos, ya no podría caber un tren entre este intervalo, sin embargo, hay líneas que podemos aumentar el número de trenes una vez que tengamos reparados estos y podamos incorporarlos al servicio. Correcto. Ahora bien, usted como director, don Jorge Gaviño, ¿no hubiera preferido que se hubiera aumentado un poquito la tarifa del metro en este año, en vez de que el gobierno siguiera subsidiándolo? Bueno, finalmente sí necesitamos más recursos, o sea, si la pregunta es que necesitamos recursos, sí, efectivamente, lo necesitamos. Yo diría que sería mala idea en este momento aumentar el pasaje porque finalmente sí le pegaríamos a la gente de más escasos recursos. El metro está dando un servicio muy importante, sobre todo a las clases más desprotegidas. Estamos hablando de que hay estudiantes que gracias al metro pueden seguir en su escuela, hay personas que trabajan que gracias a la tarifa pueden continuar trabajando a lugares distantes de la ciudad. Hay gente que se traslada en dos, tres intercambios, pues, cerca de 25, 30 kilómetros en sus viajes. Entonces, si se considera un aumento de tarifa, pues, efectivamente, tendríamos que pegarles a estas personas y no se trata de eso. ¿De dónde podríamos sacar más recursos? Bueno, nosotros pensamos que debe seguir el subsidio, pero sí necesitamos que participen otras instancias, quizá la instancia federal, quizás los estados y los vecinos que participan, particularmente el Estado de México, que tiene 11 estaciones dentro de su territorio y que nosotros estamos movilizando entre un millón seiscientos y dos millones de personas diarias del Estado de México. Y entonces, la ciudad, es decir, todos los que vivimos en la Ciudad de México, que traemos impuestos aquí, estamos subsidiando a los mexiquenses que viven allá y que trabajan de este lado de la ciudad. Correcto. Gracias.